¿Listo Diana? ¿Ya podríamos empezar? ¿Me mandas un mensajito? ¿O Julio? Gracias. Bueno, pues, buenos días a todos. Hoy lunes 17 de agosto damos inicio a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de las Niñas, siendo las 13 horas con 13 minutos. Buenos días. Les cedo el uso de la voz a la secretaria, quien nos dará el orden del día. Buenos días. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Empezamos con la orden del día, que es registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número 3, el ciudadano Edgardo Padilla, Padilla, titular de Sipina, presenta informe sobre el estudio de variables psicosociales y de salud de estudios de nivel básico y medio superior en las instituciones educativas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 4, el ciudadano Edgardo Padilla, Padilla, titular de Sipina, presenta informe sobre mecanismos, bueno, mecanismo alternativo de erradicación de revictimización. Punto número 5, la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, directora del Instituto Tepatitlán de la Mujer, presente informe de avance sobre Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, BANAVIM. Punto número 7, revisión del acuerdo legislativo número 1296, diagonal sexta segunda, diagonal 20, referente al exhorto para capacitar a los elementos policiales sobre el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos y de la integridad de las personas. Punto número 9, clausura. Y empezamos con el orden del día. Ciudadana Concepción, presente. Bertelena Espinosa Martínez, presente. Salvador Mora López, presente. Luz del Carmen Martín Franco, presente. Héctor Medina Robles, presente. Le informo presidente que estamos cinco de los cinco, por lo tanto tenemos coro. Y segundo punto es propuesta del orden del día en su caso aprobación. Si están a favor de la orden del día, a favor de levantar su mano. Luz del Carmen no te veo, pero asumo que sí, ¿verdad? Sí, no me van a ver ahora, pero sí estoy escuchando todo. Y nomás cuando sea necesario voy a prender el micrófono. Muy bien. Perfecto. Gracias. ¿Por favor de la orden? Bueno, entonces pasamos al punto número 3, que es el ciudadano Edgardo Padilla. Padilla, titular de disciplina, presente informe sobre estudio de variables psicosociales y salud de los estudiantes de nivel básico y medio superior a las instituciones educativas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Adelante. Betty, Edgardo no está conectado ya que a él le detecta, parece ser que tiene síntomas de COVID y me mandó un mensaje que si podíamos posponer sus dos puntos para otra sesión, ya que se sentía muy mal y sus documentos los tenía en la oficina. El día de hoy fue a servicios municipales y le dieron tres días de incapacidad. Por tal motivo, nos esperaremos a que él esté disponible para esos dos puntos que él nos iba a presentar. Entonces, desagendamos el punto número 3 y el punto número 4. ¿Es así, Presidente? Así es. Por favor. Ok. Pasamos, claro que sí. Pasamos al punto número 5, que es la ciudadana Mónica Jiménez, directora del Instituto de Plata. ¿Me ibas a decir algo? ¿Te patitlánse a la mujer? Estoy checando que no. ¿Presenta informe de avance sobre el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres? Adelante, Moni. ¿No está conectada tampoco? ¿No? No. Déjame marcarle porque le mandé un mensaje. Ella ya sabía. Una disculpa. Pero le había mandado un mensajito y no lo abierto. Para decirle que ya estábamos conectados. Gracias. 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 Bueno, Moni, no te has conectado. Ya estamos en en la sesión pasada. Sí, ahí va. Ya. Ahorita se conecta, fue el tiempo, pero ahí va. Bueno, mientras vamos viendo, son dos informes de Moni que nos va a dar. Y pues también el tercero, que es lo que nos turnaron en la sesión pasada, nos turnó la presidenta, que es el último. Si no los lees, Betty, y nos vamos yendo al último para que nos, entre todos los integrantes de la comisión, veamos ese punto, ¿sí? Ok. Entonces, nos pasamos al punto número siete, compañeros, que es revisión del acuerdo legislativo número 1296, diagonal, sexta, segunda, diagonal 20. Bueno, es legislatura, referente al exhorto para capacitar a los elementos policiales sobre el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos y la integridad de las personas. Adelante, presidente. Gracias. Bueno, en este punto también, Mónica, pues ya había, este, con lo del estrategia Ale, es un punto que ya se ha ido manejando, ya se están capacitando. Por eso quería que Moni nos dijera cuáles son los avances que llevan y estemos informados. Esto nos adelantamos un poco a, con la estrategia Ale, con que se aprobó, este, y que, y que tuvimos a bien tener en el municipio. Era para ir capacitando ya policías sobre derechos humanos y sobre el cuidado hacia las mujeres. No sé si, si nuestro síndico Chava, que está presente en la comisión, sepa alguno de los avances o nos esperamos a que Moni nos los dé. Está apagado su micrófono. Chava. Gracias. Lo único que puedo abonar al tema es que desde hace ya más de dos meses, el área de capacitación del municipio promovió la capacitación en materia de derechos humanos para todas las direcciones con carácter de obligatorio. Entonces, sobre todo aquellas que tienen trato directo con el servicio a la ciudadanía. Entonces, se lleva un registro, deben de estar llevando quiénes son los que ya recibieron esa capacitación. Desconozco qué avance lleven, pero es cuestión de pedirle la información a través de la oficialía con capacitación para que nos informen al respecto. Pero sí estoy enterado porque incluso aquí en la dependencia nos invitaron, nos mandaron a las ligas a las cuales se tenía que manejar el tema de la capacitación en materia de derechos humanos. Es lo que yo puedo aportar con respecto a la estrategia, Ale. No sé en qué manera la están empatando o si va a ser paralelo a esto que está haciéndose por parte del municipio. Porque, si mal no recuerdo, el recurso de Ale lleva un propósito en particular, lleva una designación de cada partida de manera particular. Entonces, desconozco si se puede empatar o si la capacitación que se está dando al municipio venga a complementar o a ser parte de la estrategia de Ale. Ese tema, sí, yo pediría que Mónica y la regidora a lo mejor no lo pudieran aclarar. Es todo lo que yo puedo comentar al respecto. Sí, bueno, mientras que Moni se conecta, gracias Chava. Mientras que Moni se conecta, quiero decirles que sí, dentro del programa Ale venía una partida específica para la capacitación a los, para los personales de seguridad. Entonces, yo supongo que ya vamos avanzados en esto. Me está hablando Moni, le voy a contestar, si me permiten un segundo. Perdón, era Moni que ya se había conectado, pero que no veía a nadie. Seguramente se conectó a otro link. Yo ya le volví a reenviar el de nosotros. Entonces, no tarda. Pero como les comentaba, dentro del recurso que mandaron para estrategia Ale, sí estaba contemplado ya una capacitación para las personas de seguridad. Entonces, supongo que esto y lo que nos comentaba Chava, que ya está siendo capacitado todo el personal del ayuntamiento, no sé si con esto tengamos o que vean prudente ustedes. Adelante, si alguien quisiera tomar el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Mira, los elementos de seguridad pública no me dejarán mentir. Siempre, siempre es bueno recordarles el trato que deben de tener con el ciudadano. Es lo que me comenta el síndico, que se le está dando capacitación a todo el personal. Qué bueno. La verdad es que eso a nadie nos cae mal saber los derechos humanos que tienen los ciudadanos. Solo por el tema de seguridad pública es un poquito más delicado por la proximidad que tienen con los ciudadanos, el trato, a veces los maltratos, que a veces se exceden un poco a la hora de una detención. Entonces, qué bueno que esa ya se la dieron. Y sí, Mónica, a ver qué nos dice ahorita al respecto de cómo es que van a llevar la capacitación o los cursos de derechos humanos con los policías del municipio. Pero sí, siempre ellos, siempre, siempre se les pide que estén dándoles capacitación en cuanto al trato con los ciudadanos. Dejan nada más a ver si conecta Moni para que nos pueda abonar esa parte de cómo le van a hacer con el recurso que tienen por parte de Ale. Ok. Y nada más sí mencionarles que hace un año también dentro del Instituto de la Mujer hubo otras capacitaciones hace un año sobre derechos humanos, para personas de tránsito, fue para todo el municipio. Tuvimos bastante asistencia del personal de seguridad, pero no de todo el ayuntamiento, ¿eh? Sí, eso sí me gustaría que lo supieran y que lo veamos y lo valoremos, porque no a toda la gente, con todo y que era en el horario de trabajo y todo, muy poca gente asistió a las capacitaciones. En ese entonces, Chava, usted debe tener más o menos ahí, o lo oyó, que fue poca gente la que estuvo asistiendo a las capacitaciones, con todo y que era en el horario de trabajo. Y son cosas que sí nos deben preocupar porque yo les decía en una de las pláticas que me dieron el uso de la voz, que esto se revierte. No nada más son los derechos humanos, sino que también tú, como persona, como servidor público, también tienes que saberlos para tú también defenderte de mucha gente que en muchos momentos te ataca porque eres servidor público, ¿no? Entonces, esto es para tanto para que ellos sepan tratar a la gente como para ti como persona, como un servidor público sepa cómo puede también protegerse ante los derechos humanos, que todos en esta situación podemos vivir un momento difícil, ¿no? Entonces, yo creo que, déjenme ver qué pasó con Moni, porque, pues, el tema es casi, los temas son de ella y ella los iba a impartir, yo por eso no me metí. Lo platiqué con ella y ella los iba a presentar, permítame un segundo. Bueno, yo quiero, si me permiten, agregar un comentario. Las invitaciones a las capacitaciones, estas últimas que yo refiero, fueron unas capacitaciones que se promovieron en línea en las que iba a quedar el registro y la evaluación de que efectivamente se hayan tomado las capacitaciones. A lo mejor, considerando la falta de presencia del año pasado, es que se metió esta nueva modalidad. Con respecto, y en concreto, a lo que viene presupuestado de la estrategia ALI, si recuerdan, ese presupuesto menciona también una partida para personal especializado en cierta materia, tanto en el área psicológica como en el área jurídica. Y también comprende un cierto equipo de apoyo para el Instituto de la Mujer, que me imagino que es el único que va a recibir la capacitación del presupuesto de una manera específica y determinada, muy independiente de la labor que está haciendo el municipio. Creo yo que así debe de ser. A lo mejor ahorita que nos saquen de la duda. Porque el recurso, una vez asignado, creo que es auditable y debe de comprobarse que se ejerció de la manera en que fue prevista. Entonces, sí creo que debe de haber unos comprobantes de la capacitación del personal, unos comprobantes del salario del personal que se contrató para ello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, creo que sí debe de ser una capacitación adicional a la que se esté impartiendo por el municipio para poder apartarla y poder justificar el recurso que se asignó. Es lo que yo creo. ¿No se oye? Quito mi micrófono y se me olvida. Gracias por la información, Chava. Creo que sí es muy importante. Pero también me llamó mucho la atención. Los cursos que están dando en estos momentos, se les hace también una valoración del curso. Y eso creo que es muy importante porque no nada más es asistir, sino que esté valorado si entendieron, si lo hicieron. Porque todos sabemos que en línea podemos estar aquí, pero estamos en otra cosa, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que menciona que se está haciendo valorada también la participación, sino valorada, evaluada, ¿no? Pues gracias, Chava. Gracias. Y Moni, bienvenida. Te extrañábamos. No habíamos podido tener los puntos que tú nos vas a dar. Si Betty nos da el punto número 5, que me parece que es el de Moni, para que ella sepa qué orden y nosotros entendamos de lo que Moni está hablando, ¿no? Con mucho gusto. Entonces, pasamos el punto número 5. La ciudadana Mónica Jiménez Gómez, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, presenta informe de avances sobre el Banco Nacional de Datos de Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Van a bien. Adelante, presidente. A que le den uso de la voz a la ciudadana Mónica. Hola, buenas tardes. Una disculpa. Tuve un contratiempo aquí, un pequeño contratiempo. Pero, bueno, el viernes tuvimos una reunión virtual también con el personal de Banarín, que es el Banco Nacional de Información de la Violencia contra la Mujer. Este, vamos poco a poco porque no tenemos el, ¿cómo te diré?, los capturistas que se necesitarían en cada área. DIF, este, ¿cómo se llama?, me pide que no, ellos no van a capturar en Banarín porque ellos capturan en una plataforma, este, en una plataforma estatal y la estatal se va directamente a Banarín. Este, voy a empezar en lo de Estrategia Ale, Estrategia Ale sí va a empezar a capturar en cuanto empiece ya a laborar el 100%, empieza a capturar a todas las personas que llegan ahí, que sean víctimas de violencia. Nos dieron un curso especial donde nos dicen exactamente todo lo que tenemos que poner en el Banco Nacional. Y como hay una búsqueda intensiva, está muy interesante porque tú ya nada más pones el nombre de la mujer agredida o la violentada y te va a salir si ya estaba reportada y el nombre del agresor y te va a decir si ya está reportado y, ¿cómo se llama?, y si ya tiene varios reportes, automáticamente se levanta la denuncia para que se le haga una, o sea, se le detenga o depende de la falta que haya cometido. Entonces, fue un curso interesante, es un curso nacional, o sea, es una plataforma nacional en donde, pues, ahí sí, a nosotros nos dan los datos específicos de lo que es Jalisco, pero también estamos en unos, esos mismos datos se van a nivel estatal, aunque a nosotros no nos los proporcionan a nivel nacional, porque, pues, este, es más privado, pero en el momento de que sale la, la, pones el nombre de la persona que, que es violentada, en ese momento automático se, se, este, ¿cómo se llama?, se, se pasa la información a nivel nacional. Y, vamos ahorita, ¿mandé? Este banco, o sea, ya tiene muchos datos capturados, ya tiene tiempo trabajando o es malo. Este, este, ya tiene mucho tiempo, nada más se cambió todo el concepto, se cambió todo el concepto del banco, del, o sea, del Banco Nacional y, este, nos dieron la nueva información y los nuevos, el nuevo protocolo que se está usando para, este, dar de alta a las personas, a los usuarios. Muy bien, y depende de, también, en este banco hay beneficios, ¿por qué me decías que el DIF no lo va a, no lo va a, a capturar? Porque en el DIF también llega mucha gente. ¿Te las van a, a reenviar al Instituto de la Mujer? No. Ellos, este, me mandaron un oficio, yo cuando les mandé la solicitud y les mandé el número de clave y la cuenta para que ellos capturaran, ellos me mandan un oficio en que ellos, ya, ellos capturan en una plataforma que se llama MISBI, que esa plataforma MISBI es estatal y por medio de MISBI se captura al Banabim. Ok. Entonces, se repetiría, le dije, no se repite porque automáticamente en el momento de poner el nombre de la mujer, ya te lo daría por default, pero no, este, pues no, también, este, los jueces municipales tampoco quisieron acceder a, 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 a este, ¿cómo se llama? A la plataforma, entonces me estoy basando ahorita nada más con el Instituto de la Mujer y empezando a estrategiarle, en la comisaría vamos a tener la plataforma abierta. Sector salud también ellos, pero ellos ya tienen su clave y ellos están, ellos, o sea, ellos, en el momento en que les llega alguien al sector salud por medio de violencia, también ellos ya, ya capturan porque ellos tienen a su capturista ya atada de alta. A ver, y, bueno, ahorita nos vas a dar lo de estrategial, pero dices cuando empecemos estrategial, estrategial ya empezó, ¿no? Sí, o sea, ya están, ya está el personal, ya está todo, nos depositaron el dinero el jueves, nos depositaron ya el dinero, la cuenta, entonces, únicamente, ahorita ya tenemos al abogado, al abogado, al abogado, no, es abogada y psicólogo. Este, ellos van a empezar, lo que pasa es que les hace falta la capacitación, que es en lo que estamos esperando únicamente que nos, pero ellos me están ahorita, me mandaron a hacer, me mandaron para que nos autorizaran en Guadalajara todos los crífticos para poder dar promoción, para que sepa que ya está la unidad especializada en la comisaría. Entonces, esto es, vamos por partes, ya, ahora mandamos los, este, los contratos del personal que se contrató ya y nos van a empezar a mandar lo que es un informe y los pulsores de vida, tengo que venderlo a requisición para que los pulsores de vida también son los que se van a dar a las personas que tengan más, este, violento, o sea, más riesgo de la violencia. Oye, Moni, o sea, perdón, otra vez, otra duda, me preocupa el que no esté funcionando ya en su totalidad porque, pues, ya hay sueldos que se están pagando y si no se está, si no está funcionando, entonces se va a ir atrasando, o sea, cuando tengamos todo y esté funcionando, pues, va a ser momento de que terminó estrategial, ¿no? No, sí, pero, mira, la semana pasada, el lunes, vino Patricia Sandoval, que es la encargada del proyecto, y conoció al personal, este, y les dijo que empezaran a trabajar únicamente con, este, como lo que va a empezarse como publicidad, pero no se puede hacer nada si no lo autorizan directamente de la Secretaría. Entonces, este, ellos ya están empapándose de todo el tema, están ahí todo, pero todavía no pueden dar el servicio porque necesitamos unos formatos que nos van a mandar Secretaría de Igualdad. Entonces, yo estoy con Patricia porque yo ya le dije, o sea, te mando lo que hicieron en estos 15 días, el personal que contratamos, pero yo necesito que empiece a elaborar ya, o sea, que empiece a dar frutos, como quince ya, a todo. Entonces, yo estaba hace rato hablando con Patricia, fue también de lo que me entretuvo un poquito, porque se nos pasó el tiempo, y ellos, por ejemplo, los uniformes, nosotros los vamos a hacer, tenemos el presupuesto que ellos nos mandaron para hacerlo, pero tiene que ser con el mismo logotipo y con el mismo formato que va a ser en todo Jalisco. Entonces, tampoco podemos mandar a hacer los uniformes porque tampoco me los han mandado. O sea, van atrasados, ellos van atrasados. A mí me felicitaron porque me dicen, hemos llegado a municipios donde ni siquiera tienen el personal y donde tienen el saloncito donde va a ser la unidad especializada al lado de la celda donde está el agresor. Dijo, y lo he tenido que rechazar. Entonces, dice, ya vinieron a ver el lugar, se les pareció muy buen lugar, un espacio muy amplio, muy adecuado. Entonces, únicamente estoy esperando a que nos autoricen, nos manden los formatos para poder empezar nosotros a... Cuando llega una persona, una mujer violentada a la Secretaría de Seguridad Pública, no nada más es levantarle la denuncia. Hay que llenar los formatos específicos de estrategia Ale para poder dar resultados y a la hora de la comprobación que sean los resultados con los mismos formatos que nos mandan ellos. Nosotros no podemos... El agresor, si lo conozco, tengo que poner la descripción del agresor, tengo que poner todo lo que me están pidiendo. Si yo no conozco la agresor, únicamente queda registrada como que ha sido violentada. O las características del mismo. Que se acuerde si es alto, delgado. Ah, ok. Y mira, yo creo que todo esto es un poquito más complicado, por lo que tú decías, de que los recursos siempre son bien cumplidos para poder... Porque es un dinero que tú pones con él y decir, bueno, yo de aquí parto, son muchos filtros, tiene que haber mucha coordinación, que la Secretaría sí realmente te apruebe la forma de trabajar. Sí, yo creo que eso ha sido un poquito complicado, pero qué bueno que ya empezaron a, ahora sí que a despegar, para entrar a trabajar con todo en el proyecto de Ale. Esa era una de las dudas que yo tenía. Y también me quedó muy claro lo que tú decías, que los del DIF no iban a ser lo del vacío de datos para... Ay, no me acuerdo, la plataforma estatal y federal. Tú vas a tener directo el acceso a la plataforma federal, los del DIF nada más la tienen a la estatal. Y también me queda claro que lo del DIF, aunque sea... Se pasa a la plataforma federal. Sí. Sí. Ah, ok. Con el tomo... Ajá. Sí, va a estar registrado. El tomo se queda registrado en lo federal, pero hasta que no pasa directamente de lo... O sea, el Estado es el que lo sube a lo federal. Muy bien. Te interrumpí, Moni. No. Creo que todavía de Banabi todavía tenía algunos puntos que explicamos. No, era nada más eso, o sea, precisamente lo que me preguntaba ahorita a Betty, de que en Banabín hay varios filtros, te digo, que te dice hasta las señas particulares, te dice todo, si ya está reportado, en qué estado está de reportado. Si yo, por ejemplo, lo canalizo directamente a DIF, tengo que mandar un oficio en que lo estoy canalizando a DIF, porque a lo mejor hay menores de edad de por medio. Entonces, en el momento que yo lo canalizo a DIF, DIF me tiene que dar información y DIF es el que ya va a tener que dar el seguimiento en la plataforma de Banabín. Ellos ya no sé cómo le van a hacer porque ellos van a tener que darle la información a Misdi y de Misdi van a tener que darse la información a Banabín. Pero yo en el momento de canalizar, no es que me deslinde de la usuaria, pero yo ya no le puedo dar seguimiento porque hay menores de edad de por medio. Y a mí, o sea, no tengo la atribución para yo llegar a un seguimiento con menores de edad. Entonces, yo únicamente escaneo la canalización y Banabín ya va a presionar directamente a donde lo envié para que les dé seguimiento. Una pregunta, Moni. ¿Estás en contacto con el chino para este tipo de cosas? Porque él es el de... Era la idea de estar todos juntos, ¿no? Para saber qué es lo que hace y si él entra en ese momento ya con el DIF para darle un buen seguimiento y que no digan, es que fuimos y ya no se resolvió nada. Sino que hay diferentes instancias, pero que sí tengamos una información y sobre todo una preocupación y ocupación en darle seguimiento a los casos. Sí. Sí, estamos en comunicación. De todos modos, yo, este, tanto con Chino, para lo de aquí, lo de MAPER, y también, este, ¿cómo se llama? Cuando tengo algún caso, se lo comento y hablo también directamente con Rodrigo. Con Rodrigo, que es el de... Este, con Rodrigo, que es el de DIF, que es el que se encarga de lo que es menores. Ok. Me dice Julio que vamos a dar terminada ahorita la sesión y ya nada más nos faltan dos puntitos, que yo creo que son más rápidos, porque prácticamente en este le dimos seguimiento a Estrategia Ale, que ya nada más falta que nos puntualices los avances, ¿no? Este, damos por terminada, salimos y nos volvemos a conectar luego, luego, ¿sale? Muy bien, está bien.